El centro de Valladolid se llena de esculturas gigantes. Son los preparativos de una exposición que podremos disfrutar a partir del miércoles en la calle Cadenas de San Gregorio, en el entorno del Museo Nacional de Escultura. Hoy se han empezado a instalar las piezas que en algunos casos miden más de 3 metros de altura y requieren grúas especiales para su transporte. Buenas tardes. Es una de las imágenes destacadas de una jornada que nos deja muchas noticias, como por ejemplo que hoy se cumplen 500 días desde que se cortó al tráfico el paso a nivel ferroviario en el barrio de La Pilarica, en la capital. Los vecinos están muy decepcionados porque había promesas de hacer obras para mejorar el tráfico y ni siquiera han empezado. No podemos seguir esperando eternamente a que la administración no funcione, que alguien tiene que dar un puñetazo en la mesa y decir, señores, esto hay que hacerlo, ponerse de acuerdo e iniciar los procedimientos. Siguen sin acuerdo los trabajadores de la empresa de autobuses urbanos de Valladolid y el ayuntamiento de la capital a la hora de ordenar los turnos de trabajo. Los trabajadores han presentado una propuesta para conseguir los tríos que necesita la empresa. La compañía le responderá la semana que viene si acepta o no esa propuesta. La imposibilidad de detener los tríos que habíamos pactado era porque nueve de los coches de las líneas llegados que estaban ahí reservados para la gente con reducción de jornada. Entonces a esos conductores les hemos sacado el organigrama ese de tríos y le hemos metido de correturnos, generando todos los tríos que nos hacen falta para cumplir el acuerdo. Otro acuerdo laboral al que tiene que llegar el ayuntamiento de la ciudad afecta a los trabajadores de aguas de Valladolid. Como el servicio tiene que volver a ser municipal a partir del verano, tienen que subrogarse a unas nuevas condiciones de trabajo dependientes del consistorio. Y están negociando cómo. Consensuar un documento de subrogación de las condiciones, un documento para que la plantilla esté tranquila. Lo que sí que estamos esperando desde el ayuntamiento es que la empresa, que ya se lo hemos notificado, nos pase las nóminas de cada trabajador, porque sí que tenemos el conjunto de la masa salarial, tenemos los datos generales, pero para ese documento de subrogación necesitamos la nómina de cada uno de ellos. Hoy se han reunido los afectados por el posible cierre de la guardería de la Casa Cuna con el diputado responsable del local. Quieren que les asegure que no la cerrarán, pero de momento no lo han conseguido. La Diputación espera tomar una decisión la próxima semana. Y en Peñafiel están preocupados por el deterioro del centro del municipio, por eso acaban de aprobar un plan especial para el casco histórico. El objetivo es conseguir subvenciones que permitan hacer obras y reformas para evitar ese deterioro. El mantenimiento del patrimonio y el mantenimiento, sobre todo, de los bienes que tienen ciertos elementos que resulten protegibles, es muy difícil que se mantengan si no hay un uso de esos simbólicos. Por lo tanto, lo que queremos es facilitar esas dotaciones de usos, esos aprovechamientos urbanísticos, para que los cascos históricos, especialmente el de Peñafiel en este caso, tengan vida.